Hola chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay en el nuevo elevador. Estamos con Bendy, córranle, córranle, pero córranle por sus vidas. Sobreviví, sobreviví. Pero antes que nada le pedí a un usuario que por favor viniera. Me está pidiendo el canal de YouTube. A ver, ahí se lo escribo. No es por promocionar mi canal, pero me preguntan. ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Es un lobo? ¿Y el elevador también? ¿Se puso loco el elevador? Creo que voy a morir. Ya valí, ya valí. Sí, sí ganamos, sí ganamos. Me llegaron notificaciones de Donato. No me no. No me valí. No. Me mató un oso valí. ¿Cuántos años tiene? Entonces lo voy a dejar fácil. De aquí también. El piso del server 418 y está en código extraño. No. No me gustó, valí. Me cago en ti, valí. Corre. No. Se me cerraron las puertas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí escribe. Ay, ya se vale. Sí, ya se vale. Aquí hay en la tienda. Compa todo lo que puedas, por favor. ¿Ya compré este? ¡Ah, eso debes correr! ¡Yupi, esto debes correr! ¿Cuál es la meta aquí? No entiendo, pero son muchos Creepypastos los que están aquí. No, aquí está su ritual de invocación. ¡Corre, mono de Roblox! ¡Corre, corre! ¡No, no! Se me está viendo el Naitat. ¡Sí, sobreviví! ¿Aso vienen con maldad? ¡No! ¡Los voy a contagiar del virus! ¡Ya, ya! La luz. Hace la luz. El amigo está bailando todo. Todo es campano. Sin campero. A ver, vamos. ¡No, Minecraft! ¡No, el gira, un oye! ¡No! ¡No, el gira, un oye! ¡Roy, corre, corre! ¡Corre, corre! Yo agarro a esto de una buena vez. ¡Corre por toda tu vida! ¡Dame todo el Minecraft! ¡Dame, te los arroba los igualitos, igualitos! ¡Ey, ey, ey! Siguiente fin... ¡No, hombre, no! ¡No puede ser! ¡Españita Freddy! ¡12 segundos! ¡11! ¡A ver, qué dice! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí estuvo cerca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡Yo voy a tener esto! ¡Hay que correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Creo que con eso ya invocamos a Fantasy Freddy! Mujer Zafanyete Freddy No me mates, no me mates No Me mató Mujer Zafanyete Freddy No, vamos a entrar Aquí corro bien rápido pero ya la menos partida no Aquí estamos, aquí están todos Qué bueno, qué bueno Creo que se me mira el Night Tag Mira mi nueva skin Bueno, el video como es hecho para niños No Corran por su vida No Mi brazo mero pienso ¿Cómo se llamarían realmente? Aquí están los creepypastas Sony.exe El Denderman Mira tequiles, los Simpsons Los más difíciles Ven a llamar a mi bien No hombre, un montón de creepypastas Voy a comprar el de gravedad Voy a comprar el de gravedad Mucha ventaja en este El juego está muy bien diseñado para ser Las primeras que encontré Sinceramente Sinceramente Ay no, no Miren cuál nos va a tocar No Voy a subir volumen Corran por sus vidas Es Jason Bourne Yo brinco, yo brinco Brinco, brinco, brinco Brinco, brinco, brinco No, es Jason Bourne Ojalá no venga Ojalá no venga Ojalá, ojalá Me da miedo esta agua Creo que está creciendo Me aleja un tantito Estás corriendo como la cosa Gracias Gracias No Es de que me basta Que más me da miedo Para ser verdad Estoy bien tan feroz Oh, alguien se armó Y también Torcher Plutumil Para eso Este es el 2 No, corre No 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 No, no 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 voy a tocar es el que me pasa mas menos terrorífico que hay ahora si ábrete sesamo what the fuck esto es yet of killer gracias escuchen Abu escucha el inquieto que bueno te has bugueado ah sigue riendo siguen riendo si que sería el último rie mejor f jajajaja 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 Oh my god Esta música Es la mejor música que he escuchado Creo que es la canción de Survive De que son mis heridos Gameplay Gameplay Corre por tu vida Creo que es la manzana de Piggy Ya No se ve No, no, no Me he trabado Ya, ya Qué bueno, qué bueno Corre a velocidad luz Torre divino Y este se murió Qué buena canción ponen en la recepción Está muy buena Está buena Este bro Este bro me está leyendo la mente A ver, vamos a bajar aquí Ay, se ha hecho piedra ¿Quién será? La canción te da mucho miedo Ya sabemos Qué miedo Que miedo Qué miedo Es una verdad Qué peor Qué pipasta que se sabe Y sobre todo es que estaba haciendo la luna No ve No Otra vez Hola Lenderman No viene Rector No viene ese monstruo liado Mira mira hasta el hombro Mira mira hasta el hombro Lenderman Me burlo de ti mira ver Me burlamos de ti mira ver Ven Lenderman Ven 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 no te tenemos miedo Quiero que si tuvieramos cuenta de él no vamos a atacar A ver vamos a atacarlo Va a ser trolleado eh Ya trolleado Se llevó Se llevó No 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 Ahora dice interferencia No 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 Ni sabia que existía allí eh No 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 Este último gameplay y sobrevivamos y ya. Oh oh, los estoy trolleando. Bueno, no es el último ya porque se ha puesto entretenido algunos gameplays. Mientras estoy grabando este gameplay quiero que sepan ustedes que estoy editando un video de Free Fight. Así que pronto estará listo. Corran por mis vidas. ¡No! ¡No! ¡Es un perro! ¡Todos morimos! ¡No me ada, no meётся! Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Me andan yendo No, ese es My Lord No, no, no El de gravedad es muy bueno aquí, eh No, 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 no En una cuenta me has checado En otra cuenta casi no lo juego Y bueno, hasta la próxima ¡Chao mi gente!